Esta mañana se me ha ocurrido hacer un vídeo, yo creo, bastante, bastante guapo, la verdad Me apetecía daros un par de consejos, unos pequeños trucos, sobre todo de un operador que para mí la escena atacante de R6 es uno de los mejores Y hablar sobre todo un poquito de cuál es el armamento indicado para usar con él Y también unos pequeños trucos, ¿no? para utilizar su habilidad, ¿no? Así que no me voy a entretener más, chavales, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Activar la campanita que es un click, que es totalmente gratis Y bueno, si os gusta R6, si os gusta mi canal, pues activarla porque como digo, os va a avisar prácticamente siempre cuando suba vídeo Podéis pasar también por la descripción, que el otro día la cambié y he dejado un detallito que bueno, si lo veis, la verdad que me hacéis bastante, bastante feliz Así que ahora no me entretengo más y os dejo con el vídeo Amigos, disfrutadlo, nos vemos, chao Pues sí, chavales, en este caso al operador que me estaba refiriendo en la introducción del vídeo era Nomad Este operador que por lo menos a mí me gusta tanto y entra en el grupo de los support más que nada porque la habilidad que tiene ayuda o beneficia en este caso a todo el equipo en general Lógicamente quitando a los Breacher que es como otro grupo Por ejemplo, ya que estamos hablando de Nomad, un operador que está muy relacionado con Nomad y el tema de los support y demás es Gridlock, ¿vale? Y son dos operadores que son support porque con su habilidad ayudan al equipo entero Pero ahora después hablaremos un poquito de la habilidad, vamos a empezar hablando del armamento de este personaje que digamos que es un armamento bastante, bastante bueno Tiene en este caso la AK-74, no me acuerdo exactamente el nombre, la AK-M, la AK de toda la vida, vamos Es que luego está el típico en los comentarios, Pablo, no es el AK, es el AK-74U Vale, amigo, perdóname, no me lo he estudiado, la verdad Es el AK de toda la vida, ¿vale? También tiene otro arma secundaria principal que en este caso es la SCAR, yo le llamo la SCAR porque es una SCAR, no me acuerdo como se llama dentro del juego Pero es una SCAR de toda la vida En este caso de armas secundarias le acaban de poner prácticamente o hace muy poquito la secundaria de capitado, la pistola de capitado, ¿vale? Que tiene Mozi, por ejemplo Y la pistola que ha tenido siempre, la pistola de mira, ¿vale? ¿Cuál es el arma que recomiendo? ¿Cuáles son las diferencias en este caso de todas las armas, no? A ver, yo personalmente el arma que más utilizo, ¿vale? Es el AK, más que nada porque sobre todo lo que más me molesta de la SCAR es la capacidad de cargador que tiene Si una cosa tiene muy mala la SCAR es que tiene muy poquito cargador Las dos armas prácticamente tienen un daño muy parecido, un tiempo de recarga muy parecido Pero la gran diferencia está en la capacidad de cargador que hay entre una y otra, ¿no? Y la verdad que a mí eso es lo que me decanta muchísimo más por utilizar el AK Aunque sé que es cierto que el AK tiene un poquito menos de cadencia que en este caso la SCAR Las dos armas principales tienen prácticamente todas las miras Creo que la SCAR tiene la 2.0 pero no tiene la 1.5 Y la AKM, o el AK como lo queráis llamar, tiene todas las miras menos la 2.0 Bueno, metiendo también la AK, que la tienen también la SCAR Pero bueno, eso, la verdad que son dos armas principales muy pero que muy buenas Yo personalmente utilizo el AK con la 1.5 porque sí que es cierto que con la AK se va bastante Y me siento bastante cómodo jugando con la mira 1.5 Es una mira que a mí aparte me gusta bastante Y sobre todo de armas secundarias, a ver, la verdad, si os soy sincero No he probado mucho la pistola, en este caso de Capitao y de Cabira con Nomad Supongo que será mejor que la de con mira Pero la verdad es que, yo que sé, como es de toda la vida la pistola con mirilla que tiene Nomad Pues lógicamente yo juego con esa pistola, aunque sea mejor la otra No la he probado, pero lógicamente, a ver, a ver, una pistola con mirilla Que sí, que se va muchísimo Ahora vais a ver una jugada donde no mato al Doc Porque literalmente no puedes disparar seguido con esa pistola porque se va a Cancún Pero bueno, lo que hay, yo la utilizo porque me gusta, la verdad Una cosa buena de la SCAR, por cierto, que aquí lo estáis viendo en una caza del terrorista Es el tema de... de la precisión a cadera que tiene, ¿vale? Como podéis ver, tiene bastante precisión a cadera, cosa que la AK no tiene Y eso es un punto que también me gusta Pero bueno, son cosas pequeñas que, como digo, ya vosotros elegís porque son dos armas que, como digo, son bastante buenas Y son muy... están muy igualadas, la verdad A ver, un poquito ya... ya hemos hablado, ya hemos tocado en este caso Eh... un poquito el armamento de este personaje Por cierto, tiene flashes y otra cosa más, no lo sé Pero yo utilizo las granadas flashes de toda la vida Las granadas cegadoras de toda la vida La verdad que ayuda muchísimo a la hora de pushar un punto, lo que sea Ahora vamos a hablar sobre la... eh... bueno, la habilidad de este personaje, ¿no? Que como bien he dicho al principio del vídeo Es un support y concuerda muchísimo con la habilidad que tiene Gridlock Estos operadores, tanto Gridlock como Nomad, son operadores muy parecidos, ¿vale? Porque son habilidades muy parecidas que se utilizan para cortar rotaciones y para asegurarte que no te puedan pushar por esa zona Entonces, por eso realmente Nomad es un operador que para mí es de los mejores de R6 Y prácticamente lo vais a ver en todas las rondas de ataque, sobre todo en consulado, ¿vale? Que es donde más pueden salir, en rascacielos también supongo que se utilizará bastante Pero sobre todo es un operador que principalmente como Gridlock se utiliza su habilidad para cortar rotaciones, ¿no? Y para asegurarte, ¿no? De que no te pueda venir una persona que... Una cosa os digo, os puede matar perfectamente No es... no hay una barrera, simplemente es un AirJab que en cuanto cruza la puerta o cruza la ventana O pasa la ventana, eh... bueno, se activa y lanza a esa persona a Cancún y lo puedes matar, ¿no? Pero sí que es cierto que esa persona sin comercial AirJab te puede matar, ¿no? Pero sobre todo es... es un operador que como digo transmite muchísima seguridad Y es un operador que ayuda a todo el equipo porque literalmente te puedes preocupar de zonas Simplemente poniendo un AirJab que como digo no se pueda romper Porque también es otra cosa Los AirJab, aunque los pongas en los marcos de la puerta de arriba o lo que sea O en ventanas se pueden romper con bolas de impacto Así que ponlos en una zona en el cual no se pueda romper ese AirJab Como por ejemplo el AirJab, que bien, habéis visto en este caso que he puesto en principal, ¿vale? Un poquito más arriba del marco de la puerta, más que nada para que no... Para que no se pueda... para que no se pueda romper con una granada de impacto o lo que sea, ¿no? Como digo, a mí la habilidad de este personaje me gusta muchísimo, ¿vale? Me gusta muchísimo porque ayuda a todo el equipo y una vez que lo pones ya es como que te despreocupas, la verdad Y sobre todo cuando plantas la bomba También un consejo que tengo que daros es que por ejemplo Si os sobra un AirJab o lo que sea, no es muy aconsejable, ¿vale? Porque lógicamente esto lo tenéis que poner en puertas Donde vosotros sepáis que posiblemente venga una persona y se lo pueda comer o os puedan pusear En ventanas donde vosotros creéis que os van a saltar o lo que sea Que no hace falta realmente poner una Claymore Solamente, como digo, en ventanas o en puertas donde vosotros creáis No que en este caso van a pusear, van a tener que entrar por esa puerta 100% Y se van a tener que comer ese AirJab 100% Pero si os sobra algún que otro AirJab de la habilidad de Nomad Y estáis en un 1 para 1, en un 1 para 2 o lo que sea Y vais a plantar la bomba, habéis plantado la bomba Os aconsejo tirar un AirJab justo en el de Futscher, ¿vale? Justo debajo del de Futscher porque sobre todo eso os va a ahorrar muchísimo tiempo Porque prácticamente una decisión así tan, pues eso, tan de nerviosismo, ¿no? De tensión, era la palabra exacta que quería dar Lógicamente no se van a poner los defensores a ver dónde pueden localizar ese AirJab, ¿no? Entonces, lógicamente casi al 100% se lo van a comer Y lógicamente eso te genera un tiempo Porque sí, en cuanto se comen la trampa de Nomad Es como una trampa, ¿vale? En cuanto se la comen, estar un tiempo en el suelo Bueno, que tú puedes aprovechar ese tiempo y poder matarlo Que en ese tiempo no pueden ni levantarse, ni apuntarte, ni dispararte, ni nada ¿No? Entonces, como digo, es una habilidad que también se utiliza para hacer muchísimo tiempo, ¿vale? Y en situaciones, como digo, si te sobra uno, si te sobran dos o lo que sea Que es raro porque realmente tiene tres y prácticamente cuando se elige este personaje Que se suele, como digo, utilizar prácticamente toda su habilidad Es que literalmente es un operador como Gridlock, ¿vale? Como Gridlock, muy poquitas veces, sobre todo una persona que juegue bastante a Gridlock Lo vais a ver con una de su habilidad que le sobre, ¿sabéis? Porque es que literalmente lo puedes tirar en muchísimas zonas Muchos de vosotros habréis visto, de hecho, cuando planta una persona al Defuser Y literalmente cuando tiene Gridlock, coge, tira su habilidad La tira al Defuser, ¿vale? Se expande muchísimo esos pinchos y se tira por la ventana Ahora que estamos jugando en el mapa de consulado, por ejemplo Más que nada para generar tiempo, ¿no? El gastar tiempo, como digo, es muy importante en este juego El tiempo es oro en este videojuego, como digo Y la verdad que, sobre todo para molestar En este caso, Gridlock es un personaje bastante, bastante bueno, ¿no? Pero sobre todo eso, la verdad que La conclusión en este caso que tengo que daros con este personaje es muy sencilla Ponerlo en puertas y ventanas donde vosotros sepáis Que van a pusear o que van a entrar los Defensores Y sobre todo, como digo, nunca tengáis de sobra Airjab que os sobren Nunca os quedéis con un Airjab Nunca os quedéis con dos Porque es que literalmente estáis desperdiciando muchísima utilidad Y solamente poniendo un Airjab en esa puerta Ya os aseguráis que nadie va a subir o va a entrar por esa puerta Y si entra, lo vais a poder matar porque encima también hace muchísimo ruido Así que, bueno, unos pequeños consejos que os doy en este video, chavales Espero que os haya ayudado muchísimo Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción La verdad que se agradece bastante Dejarme abajo en los comentarios que os ha parecido este video Bueno, consejos o lo que queráis De otros personajes que queráis que hable un poquito de más Especialmente quería hablar de Nomad A lo mejor mañana cojo, me apetece Y quiero hablar de Grilog porque me parece un operador que es impresionante ¿Vale? Aparte tiene una utilidad impresionante como Nomad La verdad, tienen flashes y Grilog tiene humos Es una barbaridad, la verdad Así que nada, espero que os haya gustado Sinceramente, pues bueno, me apetecía hacer este video y lo he hecho Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo video Chao, gente, nos vemos Adiós